Analizar la historia de New Jeans hasta el momento ha sido una grata sorpresa. Sus relatos son únicos y simples, se tratan de una serie de historias de amor poco convencionales que a veces parecen tramas sacadas de una historia de quadpad, pero en otras ocasiones toman giros con temas místicos. Limones, penados y 5 chicas sentadas en medio de la pista de patinaje porque parece ser que no encontraron un mejor lugar para sentarse. Todo esto y más en el capítulo de hoy de... En plena época en la que Jaden Young decidió sacar múltiples dimensiones basadas en su multiverso, historias como New Jeans se sienten como un respiro. Y sí, quizá haya un poco de video en el clipeque, porque el universo de New Jeans como tal aún no es algo que tengamos seguro por ahora, ya que como New Jeans es un grupo casi que recién salido del horno, esa duda de si todas sus canciones se entrelazan supongo que se nos resolverá con el tiempo, aunque claramente sí que hay un trasfondo en su material y algunos de sus MVs se conectan. Así que, sin más preámbulo, comencemos desde ese gran inicio, New Jeans. En New Jeans, el EP debut lanzado en agosto, encontraremos cuatro canciones. Attention, ese tema de Hype Boy, Cookie y Heart. Este último tema es el único B-side del EP descrito como... Una canción minimalista con bits de hip hop y una letra tierna sobre la tensión y la confianza, con un sintetizador armonioso que destaca en esta canción dance pop. Por otra parte, tenemos a Cookie, donde nos encontramos esos visuals inspirados en el hot wet que le dan una aura diferente a cada escena. Es algo interesante porque todo el videoclip se desarrolla en un mismo escenario. La historia detrás está basada en esa costumbre de la cultura oriental donde las chicas hornean galletas para la persona que les gusta. Pero en Cookie se usa las galletas para referirse a su primer EP que, entre comillas, ellas mismas hornearon para sus fans. ¡Tja-tja! ¡Oh! 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 Atención Una canción que expresa un corazón que se acelera con los cambios menores y mayores, siguiendo el ritmo de su apertura estilizada, donde el coro muestra a las miembros armonías impresionantes que dejan un impacto. ¿Ok y… ¿De dónde sacan estas descripciones? Tato random, el vídeo para Atención fue filmado en España. En resumen, lo que vemos en LMB es la historia de la adolescentes y el vínculo que se formó entre ellas. El contexto es que es el cumpleaños de una de las miembros, Minji, así que para celebrarlo, las chicas escapan al concierto de una artista local, Jean Bonnet, y mientras ellas disfrutan de la música, sus planes se frustran cuando la madre de Minji la llama para saber dónde anda. Y es cuando ella va a salir para contestarle que un chico se cruza en su camino. Minji lo reconoce, porque ellos ya se habían conocido antes. El resto del enví tiene un formato casero, también da la impresión de que lo que ocurre aquí pasa antes de lo que vimos al inicio, es decir, antes de llegar al concierto. Herin se está comiendo el pastel de Minji, mientras Minji se baña, Daniel está en medio de una clase virtual, hasta que llegan Hein y Minji, quienes se acercan a la cámara para poner caras de pato, lo casual. Aparte luego se ponían a bailar Kpop en medio de la clase. Al lado donde ven mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián Amado. Ese cálido día de verano, nuestras TN se alistan para salir de viaje a otra ciudad donde sería el concierto. Durante el camino, vemos una escena digna de un episodio de Mil maneras de morir. En serio, Herin, el que se te haya caído el celular por la ventana no era el peor escenario que podría pasar por asomar así la cabeza en plena carretera. Las chicas se bajan del carro para recuperar el celular que por conveniencia del guión había caído sobre un colchón y no le había pasado nada. Es ahí, como obra del destino, nuestra TN se encuentra al mismo chico que momentos más tarde se le presentaría en el concierto. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Florecerá el amor? Eso lo veremos en el siguiente capítulo, Hype Boy. Hype Boy tiene diferentes versiones basadas en cada una de las chicas. En la versión de Minji, por ejemplo, ellas salen a un parque de diversiones y en un momento ella se agacha para amarrar sus cordones. En ello se le acerca un chico y le quita su refresco de limón. Y solo eso bastará para que Minji quede flechada a primera vista. ¡Tan divino! ¡Tan divino! Minji cree que el color favorito del chico lima es el verde porque su cabello estaba teñido de ese color. Así que como buena TN, se pinta sus uñas de verde. Pero queda bien Klon cuando se vuelve a encontrar con él y esta vez está teñido de rosado. Aún así el chico le da su número, así que nuestra TN ganó ese día. Más tarde vemos como Minji tiene varios limones a los cuales besa porque le recuerdan al chico lima. ¡Qué bendición! Como vamos a ver más adelante, todas las historias concluyen con la llegada de una fiesta. A Minji se le acumula el ganado porque tanto el chico lima como el chico del concierto llegan a verla. Y al final ella elige al chico lima que por alguna razón estaba más rayado que un baño público. Pasemos ahora con la versión de Hany. Hany era la TN más desconectada del grupo. Mientras las chicas practicaban sus pasos prohibidos, ella fangirleaba por Sin Cara, quien subía sus bailes a YouTube. Incluso en la escuela ella se quedaba detrás viendo sus videos. Es así como un día Hany se anima a contactar a Sin Cara y le dice que es super fan y le pide que asista a la fiesta que se hará la próxima semana porque va a presentarse en un baile, a lo que Sin Cara le responde con un emoji de, I guess so. Desde la virtualidad parece ser que ella siente que Sin Cara la cuida. ¿O será el Ae de Sin Cara? Llega el día de la fiesta y justo como lo prometió, Sin Cara fue a ver la presentación de Hany. Herin y Daniel la animan y como dos madres orgullosas de su hija, la mandan a hablarle. Entonces Sin Cara revela su cara y nos enteramos de que en realidad no era un chico. A Hany no le importa así que quedan como amigues. En la versión de Hany vemos que ella tenía un crush en Picasso 78, un chico torpe de vibras arzai que necesita un inhalador por una condición. Así que a Hany no se le ocurre mejor ir día para llamar su atención que subir selfies con un inhalador con la descripción. Buenos días. En fin, Hany estaba tan flechada que en cuanto se enteró que el chico iba a ir a la fiesta, se puso a ver videos de cómo dar tu primer beso. El día de la fiesta, Hany busca a Picasso 78. En ello, Minji le advierte que Picasso 78 se le declaró y Hany se da cuenta, así que al final no quedan juntos. Supongo que es una lección para Hany también por aparentar ser alguien que no es. En la cuarta versión tenemos la historia de Herin y Daniel. A ambas les gustaba un chico basquetbolista que, a la casualidad, era el mismo. Él solo jugaba con ellas y Daniel un día se da cuenta. Así que cuando es atrapado, él sale huyendo. Ahí se enteran que el desgraciado tenía el descaro de enviarle los mismos mensajes a las dos. Ya estoy con los pelos, que parezco loca, pero no importa. ¡Que pase el desgraciado! Las chicas no se quedan de brazos cruzados, así que deciden vengarse y arman todo un plan para infiltrarse en los casilleros del equipo y robar la ropa del basquetbolista. ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta venganza! Durante la fiesta, Herin y Daniel son las únicas que no tienen una cita, así que hacen las paces y deciden salir juntas. Creo que así también había acabado, corra, ¿no? Este fue el EP debut de New Jeans. Ahora seguimos con su primer comeback, el cual posiblemente sea la razón por la que cliquearon en este video. Así que sigamos con Ditto. Ditto es un material interesante y debido al poco contexto, esta vez no les traigo una teoría, sino dos. Y al final ustedes elegirán cuál les parece más acertada. Así que comencemos con la versión A del MV. Ditto es la historia de Hissu. Ella tiene guardados unos MVs que reproducen un televisor. Se trata de tomas aleatorias de las miembros en lo que parece ser una escuela. Más adelante nos enteramos que éstas habían sido filmadas por Hissu, quien grababa a las chicas en la escuela. Por cierto, estos clips están en el canal de YouTube de Hissu, que estaré dejando en la descripción. Hissu a veces corría su lente hacia el chico que le gustaba, con quien una vez hizo contacto visual. Esta escena es importante porque, de hecho, es una de las muchas referencias que hay a la película de Ditto. Así es, el mismo título de la canción de New Jeans. Ditto es una de las mejores películas románticas surcoreanas. En ella se nos relata la historia de un estudiante de universidad que un día encuentra un arrayo que le pertenecía a la milicia, con la cual una noche logra contactar a un chico desconocido. La historia toma un giro cuando nos enteramos de que ambos viven en diferentes décadas. Ella está en el año 77 y él en el 2000. Y la única forma que tienen de comunicarse es con esa radio. Volviendo a Ditto, existe la teoría de que las chicas fueron amigas de Hissu. Incluso le ayudaban a maquillarse para que lograra llamar la atención del chico que le gustaba. Y van juntas a casa para pasar el rato y pintarse las uñas y bailar. Hay un punto decisivo en el MV, que es donde Hissu está saliendo de la escuela junto a las chicas, pero está lloviendo. Y ella solo tiene una sombrilla. En esta versión, ella decide cerrarla y salir a mojarse junto a las chicas. Así vuelven a casa, pero parece ser que hay alguien más con ellas. En ello, Hissu y las demás chicas se quedan dormidas en el sofá. Ahí es cuando ella tiene un sueño, en el que se encuentra bajo la nieve y delante suyo hay un venado. Detalle que hay que recordar para más adelante. Cuando Hissu despierta, las chicas ya no están. De hecho, es aquí donde nos enteramos que en realidad las chicas nunca estuvieron ahí. Hissu siempre estuvo sola. ¿Qué pasó aquí? Aquí les va mi primera teoría. Las chicas eran amigas de Hissu en el pasado, pero un día ocurrió una tragedia en la que perdieron su vida. De esto hay varias pistas. Por ejemplo, en el sueño de Hissu vemos un venado. Estos son comúnmente asociados con los accidentes de tráfico. Además, también está nevando, por lo que sabemos que es invierno. Tiempo en el que ocurren más accidentes de este estilo porque las carreteras suelen estar mojadas. En uno de los clips especiales de Navidad, las chicas miran un televisor donde cada cosa que se muestra en la pantalla pasa en la vida real. En una escena, Hanny presenta un programa donde el premio es un auto y la misma Hanny logra ganarlo. Así que el auto llega hasta la casa y ellas se suben a él a dar un paseo bajo la nieve. No hay señales de que haya ocurrido algún accidente, pero si retrocedemos y nos fijamos bien en la imagen a la que Hanny dio con el tardo, notaremos que se trata de un auto atrapado bajo un árbol y encima hay estrellas, como las que salen en las caricaturas cuando algo choca. Aparte, al final de la versión A, Minji dibuja una chica a la cual le borra la mitad de su cuerpo, quizá haciendo alusión al accidente. En la versión B de Ditto, el final es diferente. Esta vez, cuando Hisu sale de la escuela, decide irse sola bajo la lluvia con su sombrilla. Esto significa que ella abandonó a las chicas en la escuela. Y esta vez, quien la acompaña por el puente es el chico que le gusta. Esto podría decirnos que ambas versiones se desarrollan en líneas temporales diferentes, basadas en esa simple decisión de si salir de la escuela junto a las chicas o salir sola. Hablamos una breve pausa aquí y hablemos de Life is Strange. Life is Strange es un videojuego donde Max, la protagonista, tiene el poder de retroceder unos cuantos momentos en el pasado y usa este poder para cambiar pequeñas acciones. De esta manera se van creando diferentes líneas temporales que cada vez van conduciendo su realidad a una fragmentación. Les menciono esta referencia porque se me ha hecho curioso que el penado es el espíritu animal de Max y el de Hisu también. El penado es el espíritu animal de la luz. Este es el que conduce a Max por el camino que debe hacer para resolver los misterios de Arcadia Bay. Y también conduce a Hisu como la luz de un faro de vuelta a la realidad. Hisu vive en una fantasía, ya que ella es la única que puede ver a las chicas. En la versión A, el penado se le presenta en un sueño. Y cuando ella despierta las chicas ya no están porque el penado la ha traído de vuelta a la realidad. Mostrándole que ellas no son reales. Porque las firmas que tenían su yeso no están. Nunca estuvieron ahí. Y aquella escena donde Hisu le pinta una uña a Minji no era más que Hisu pintándose a sí misma. En la versión B, cuando Hisu abandona a las chicas, ella empieza a conectarse más con su realidad. Y de esta manera logra acercarse al chico que le gusta. Esta vez, el penado se le presenta en la escuela, en el mundo real. Porque ella logró escapar de su fantasía por su propia cuenta. La cámara que tiene Hisu es especial, es como la radio en la película Ditto. Pero esta vez se trata de una cámara que puede capturar los espíritus de las chicas. Hisu renuncia a la cámara botándola por un balcón y de esta manera libera las almas de sus amigas al más allá. Pero hay un detalle que de hecho podría darle la vuelta a la primera teoría. Y es que cuando las chicas llegan a la casa de Hisu, podemos ver que en la pared hay un póster de un álbum y película de los Beatles llamado A Hard Day's Night. Los Beatles tuvieron un fandom impresionante en su momento, aunque en esa época no existía netamente la expresión fandom. Y A Hard Day's Night tiene varias teorías. Podríamos interpretar la letra como si ellos estuvieran hablando desde la visión de un fan que ha trabajado todo el día para conseguir dinero y así gastarlo en la mercancía de su artista favorito. En la primera escena de todo Ditto, cuando Hisu saca los cassettes, vemos que hay una figura de conejo, la cual podría simbolizar al fandom de New Jeans, los Tokis. Si nos guiamos por esto, podríamos pensar que las chicas nunca tuvieron una presencia personal en la vida de Hisu y que la única manera que ella tenía para verlas era a través de una cámara, ya que ellas formaban su grupo favorito que la acompañó en su adolescencia, New Jeans. Sí, este es un trasfondo parecido a aquella conclusión a la que llegamos cuando analizamos la filosofía de Espa. Y es que lo único que conocemos de los idols es lo que vemos a través de una pantalla. Hisu en su escuela era considerada un bicho raro porque le gustaba ese tipo de música. Cuando Hisu sale de la escuela y las chicas la esperan, es la parte en la que ella sabe que tiene que crecer y decidir si su fanatismo para que el grupo la acompañara en esa nueva etapa de su vida. Sea cual fuera el caso, el desenlace de ambas teorías es el mismo. Años más tarde, una Hisu mayor vuelve a su antigua habitación y reproduce el VHS con los videos de las chicas. De esta manera, revive el pasado. Al final, la pantalla se pone negro y sigues escuchando las voces de las chicas, como si ellas estuvieran aquí, contigo. Si quieren ver más de mi contenido, pueden pasar por mi análisis a la filosofía de Espa. O si prefieren, pueden pasar por mi video de la semana pasada donde analizamos el universo de Blackpink. Saludos especiales para Joseph Square. Felices fiestas para ti también. Un abrazo para TTT, sigo trabajando en ello. Gracias por habernos aquí, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!